en Baja California, las fuerzas policiales, toda la policía tiene un nuevo aliado y es un aliado volador que está ayudando a reducir por lo menos en un 10% el crimen por allá. ¿A poco? Es un dron, un dron que anda dándole vueltas a zonas, a diferentes zonas, a zonas... Un dron es como una camarita que vuela, ¿no? Sí, es un dron, un dron. No todo el mundo sabe que es un dron. No todo el mundo sabe que es un dron. Hay muchos índices de criminalidad en algunas zonas y en esas zonas están volando los drones que están transmitiendo imágenes directamente de todo lo que ocurre en tiempo real y que les permita a los policías de carne y hueso decidir cuántos agentes envían, a qué área lo mandan, también pueden ver si mandan policías o si hay humo en algún lugar y tienen que mandar bomberos, a cuántas personas se tienen que enfrentar o no. En fin, creo que ha sido un aliado muy importante para la policía por allá. Hay que verlo porque hay personas que no les gusta que esté volando un dron por arriba de su casa porque a lo mejor les genera desconfianza. No es legal en todos lados. Ahora, no se puede volar en cualquier lugar, ¿eh? Pero entonces hay que regularlo. Pero me parece bueno para el tema de seguridad. Mira, aquí anda volando uno. Aquí tenemos uno. Aquí anda el nuestro. Completamente en vivo, ¿eh? ¿Quién lo está manejando? Eso es un dron para la gente que no sabe. El señor productor lo tiene. Es una cámara que vuela. Mira cómo lo maneja. Está padre, ¿no? Está padre, pero a mí me preocupa la regularización de los drones. Está cañón. El fin de semana pasado que tuve la oportunidad de irme a la playa con el guapo. ¿Qué preocupada? Nos estábamos asoleando, gracias a Dios, está todo tranquilo, pero arriba de nosotros un dron. ¿Cómo que está tranquilo? El problema es que estaban encuerados. No, estábamos en una casita y no había nadie alrededor y arriba de nosotros un dron. Pero ¿qué tal que estás encuerado? ¿Qué tal que estás en la intimidad? Pero ahí puedes aprovechar que el guapo no tiene pelo, pelo. Y entonces ya le buscas como espejo y tú ya lo... En lo que tú corres, él le avienta y refleja, refleja. No hace reflejo. No te vas a poder, te vas atrás y vas a... Lámpara de Luis Miguel. Como lámpara de Luis Miguel, como cuando despedimos al Papa, ¿te acuerdas con la espejita? Exacto. Oye, pero sí es un punto. Obstruye tu... Oye, se mete a tu casa. Tu intimidad. Sí, está bueno. ¿No? En fin. Es correcto. Por el tema de la seguridad, sí me parece... Imagínate en las zonas más complejas.